Ahora que te alejas, muerde el frío. Un malo intento resucita oliendo a rosas muertas. La nieve dispara su llanto, marcho preso, sin boca ni caderas que restauran retozos desolados. ¿Recuerdas esas rosas? ¿Dónde voy? El par no acoge al poeta. Porque no sangran nuestras rosas, aunque un manto luctuoso en árbol de contratiempos. No preguntes, sin tus raíces ya no tengo alas. Currantes corriendo por pasillos de metros, estaciones de trenes, calles, aceras, toca producir y no hay más. Llegate a la fábrica. Al entrar pasa la tarjeta. Sí, la vigilante no te mirará a la cara. Tú sigue. Avanza por toda el área. No, no te salgas de la cebra blanca del pavimento. Acércate más. Pasa de nuevo la dichosa tarjetita. Otros meten un dedo en un orificio colgado de la pared. Y sube al escenario. Esperan otros currantes. Distintos o iguales. A los que viste, bien temprano. Pero dale, sitúate bajo la no luz. Integra el disco rayado. Tones variopintos. Visajes ansiosos. Jefes instando al personal. Supervisoras de un lado a otro en vertiginosa faena. Una de ellas magnífica. Atendiendo dudas e incomprensiones. Vamos, son diez minutos de once a doce. Otros diez de doce a una. Quince de una a dos. Respira, traga, traga, respira. Orina rápido y retorno a la tarima del sota, caballo y rey. Siembro afabilidades. Muchos almíbares conservo. Sin embargo, aquí y allá, sueño despierto veintimuchas horas. Muerdo apetencias. Acaricio objetivos. Ni me limpio los zarpazos. Luego por mí. Lo he visto. El panorama de los millones de millones haciendo lo que no les gusta. Entregando lo que no sienten. Forzando para pagar facturas, impuestos y horas desperdigadas en la nada. Es abrumadoramente adverso. El panorama de los mundo... El panorama de los mundo... El panorama de los mundo... El panorama de las manos. El panorama de los mundo... Duele hasta extenuar. Duele y te encorvas entre paredes estrechas. Por cauces donde la linfa abierta y agujas sin escrúpulos. Duele y crees que es el fin Y después del fin no hay nada más Y el más allá es cosa de sueños Películas, relatos de ancianos o biblias manoseadas por astutos Te niegas a dejar la lucha Sabes que el dolor es una cara del amor De inconstancia que pocos gozan por creencias anódinas Prisas tecnológicas, comodidad, cobardía, miedo Escapes disipados tras orgasmos vacíos Sí, duele Y sólo tú lo sabes bien Que dejas el alma sin demora Que te arriesgas por los acantilados de los intrépidos Que no cejas en intentos Que doblas las campanas del optimismo una y otra vez Sólo tú que abrazas la perla del sacrificio El roble del propósito El velero de la constancia La necesidad que transpola esa posibilidad Siente la herida grande, purulenta, grietada Marcha al terreno con apósitos de combate ¡Anda! La vida es ahora en medio del dolor Y te pertenece Yo quería obligarte al mirar las estrellas Yo anhelaba volver al riachuelo del sosiego Yo creía en mañanas degustando tus besos Enredado en tus manos Y ganando respuestas Yo soñaba, pero es cierto Te vas Digo adiós a mi boca preferida Al ímpetu gustoso Al litúrgico deseo Digo adiós a tu cuerpo A petado a mi cuerpo A campanas de iglesias A cencerros de ovejas A paseos junto a verdes rincones de placer Me vuelvo y no estás Un vacío desnuda la mudez Destrujo las vísceras Y aprieto extenuado un terrible dolor Yo pensaba mimarte más allá del recuerdo Más allá de la luna de todos los tiempos No veré el mismo parque Ni el árbol junto al banco No veré el asiento donde rocé tu piel Vendrá tu desnudez en bocanadas Horadando mis resquicios Misericorde Aterida Y allí estaré Por qué apaga la noche su afligida garganta Por qué la esperanza no quiere apanecer Abandonar la estancia entre graves acordes El ronchelo de amor totalmente rasgado Explorar la hoja en blanco Dejar la herida abierta Sin cura Porque estando el final Dejar la herida abierta